...por Antonio Carmona... Me acabo de enterar, he estado hablando además con sus primos... ...y esperemos que todo se resuelva de aquí al sábado... ...que me han dicho que tenemos que esperar hasta el sábado. Pero va evolucionando, ¿no? Sí, va evolucionando para bien, yo he estado hablando además con... ...con su hermano, con su primo hermano y bueno, esperamos, por supuesto... ...todos estamos ahí diciendo que va a salir para adelante seguro. O sea, que de aquí al sábado sabremos algo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué novedades tenemos? ¿Tiene una infección en la fría respiratoria? Bueno, a ver, como está, os lo va a decir la doctora. Yo quiero, a través de vosotros, primero agradeceros muchísimo el interés que estáis teniendo con Antonio. Decirle a toda la cantidad de gente que me está... Está sedado, la sedación es un poco un sistema que nosotros tenemos de controlar la vía aérea. Tiene una infección en el cuello, es una infección importante, que está respondiendo bien al tratamiento. Todo lo que estaba en nuestra mano está hecho, está operado y está con una buena cobertura antibiótica. Y ahora lo que hay que hacer es esperar que ese antibiótico trabaje y el paciente mejore. ¿Podemos decir que está fuera de peligro? Bueno, pues me gustaría decir eso. Lo que pasa es que me parece poco responsable por mi parte. Está evolucionando bien y esperamos que siga haciéndolo. Muchísimas gracias, de verdad, que de parte de Antonio, de toda la familia, de mi suegra, de todo, muchas gracias por la cuenta de cariño y eso, y que se despierte pronto. ¡Ánimo!